Vamos a la playa a traer el pescado Y llegó el grupo mágico No le temo a la marea, ni a un tiburón que me vea Hoy lleno de bendiciones, rezando mis oraciones Ay, San Pedro, cuídame en el mar Santo vuelo del pescado Yo te imploro nunca, mi señor Que mis hijos deben llegar No le temo a la marea, ni a un tiburón que me vea Hoy hija, la novia está raya, suerte está llena de raya Saquen, saquen las redes del mar Ya nos llevo apuntando el pescado Celebremos allá en el mercado Cacerita, tan bueno el pescado Saquen, saquen las redes del mar Ya nos llevo apuntando el pescado Celebremos allá en el mercado Cacerita, tan bueno el pescado Y esto va para todos los pescadores De Perú, América y el mundo Vamos a la repartida No le temo a la marea, ni a un tiburón que me vea Hoy lleno de bendiciones, rezando mis oraciones Ay, San Pedro, cuida a ver más Santo vuelo del pescado Yo te imploro nunca, mi señor Que mis hijos me vean llegar No le temo a la marea, ni a un tiburón que me vea Hoy hija, la novia está raya Puede estar llena de raya Saquen, saquen las redes del mar Ya tenemos apuntando el pescado Celebremos allá en el mercado Saquen, saquen las redes del mar Ya tenemos apuntando el pescado Celebremos allá en el mercado Cacerita, tan bueno el pescado Vamos a la playa y traer pescado No, 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 no Gracias por ver el video.